Ella no se enamora porque vive sola y no quiere que ningún hombre la frene Y ya no se enamora porque vive sola y no quiere que ningún hombre la frene Sala todas horas, nadie le prohíbe y se descontrola cuando ella bebe Ella no se enamora porque vive sola y no quiere que ningún hombre la frene Sala todas horas, nadie le prohíbe y se descontrola cuando ella bebe Ella no se enamora y ya no cree en el amor, dejó los hombres y se casó con el alcohol No depender de nadie para ella es lo mejor, le pintaron un mundo y no las manos de un pintor Ella bebe y fuma, los zapatos se ahuma, escucha a Maluma y de SH se perfuma Sigue soltera, ningún hombre la trajuma, dice que estar comprometida nada le suma En la intimidad, te das amistad, no se enamora, dice que no va a caer Es la realidad, ya no es timidad, su corazón a llorar no va a volver En la intimidad, te das amistad, no se enamora, dice que no va a caer Es la realidad, ya no es timidad, su corazón a llorar no va a volver Ella no se enamora porque vive sola y no quiere que ningún hombre la frene Sale a todas horas, a nadie le prohíbe y se descontrola cuando ella bebe Ella no se enamora porque vive sola y no quiere que ningún hombre la frene Sale a todas horas, a nadie le prohíbe y se descontrola cuando ella bebe Ella no se enamora, es mi primera y nunca está en la cola Disfruta su vida bebiendo la Coca-Cola Y lo más bonito es cuando lo prendo y lo enrola Ella no me quiere pero soy el que la controla imprevisto Vibra mi celular, yo no contesto Yo le tiro por los wasabi, ella siempre me deja en visto Que es una razón por la cual que yo me molesto Era hermosa, de linda más linda que Blancañepe Ella juega en la banca y siempre gana con el nueve Si tú ves que me quieres porque la vida me debe Y cuando esté enfermo ella siempre me cura el fiebre Tráela pa' mi bloque que tengo cerveza cuarta Hoy yo me emborracho hasta que el 15 llegue a cuarta Ella tiene un cuerpo pero su bombe resalta Sale a todas horas, a ningún hombre le hace falta Le hace falta, le hace falta Ella no se enamora porque vive sola y no quiere que ningún hombre la frene Sale a todas horas, nadie le prohíbe y se descontrola cuando ella bebe DPST, el pollo RD, JR el nigga Y un servidor, Joaquin Street Eh, divuelo joven Marquito la rabia, no el underground JN Studio, el soporte técnico El pollo, eh El pollo, eh El pollo, eh El pollo, eh El pollo, eh